Amigos, miren nuestra deliciosa crema de mango. Está aún caliente y miren qué bonita consistencia tiene. Miren, vean, queda riquísima, amigos. No lo van a creer, es una... Imagínense, es mango ataulfo. Riquísima. Vamos a ver cómo se hace, amigos. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Me han estado pidiendo que les haga la crema pastelera de mango. Vamos a empezar. Se las voy a hacer ahorita con medio litro de leche, que ya saben que son 500 mililitros. Para hacerla más cremosa, le vamos a poner una taza, porque esta es de dos tazas, una taza de leche en polvo, para que quede más cremosita. Le vamos a poner lo que son, ya así, partidita, lo que son 500 gramos de pulpa. Que sean los 500 gramos de pulpa, no los vayan a querer pesar los mangos enteros y que esos sean los 500 gramos, no. Le vamos a poner, solamente le voy a poner media taza de azúcar. Porque hay muchos que no les gusta el sobre, que es artificial, aquí van 4 cucharadas de espesante, que es fécula. Y aquí van 6 yemas, porque lleva el medio litro de leche, más lleva medio kilo de lo que es el mango, entonces es mucho líquido. A mí sí me gusta utilizar, porque da más sabor, el sobre de, este es de, de 15 gramos, que rinde para, trae mucho sabor, porque rinde para 2 litros de agua. Entonces, a mí sí me gusta, porque sabe mucho más rico, aparte de que ya lleva la pulpa natural. Entonces, vamos a licuar, todo junto. Y ahora sí, le vamos a prender aquí. A la cacerola. Y vamos a vaciar nuestra deliciosa mezcla, miren. Qué rica queda. Queda muy deliciosa, porque es de mango. Tiene que ser de mango ataulfo, amigos. Ahorita se los voy a mostrar, porque no sé cómo le llamen en otros países. Le voy a bajar aquí para recoger, y ahorita mostrarles de cuál, de cuál es, de cuál mango. Miren, yo para agarrar para este, pesé, estuve pesando la mezcla. Mira, miren, este es el mango ataulfo. No sé cómo lo conozcan en otro lado. Acá están otros dos, miren. A mí, con tres grandes, tres de este tamaño, me salió la pulpa de los 500 gramos que se necesitan. Y ahí quedó la mitad del azúcar. Si ustedes no le van a poner el sobre, el sobre del... Ahora sí le voy a subir para que esté pronto. Pero miren ya cómo se ve de espesita, qué bonita. Aquí... Aquí me gusta también, para que se vea que es de mango, ponerle unas cinco gotitas de color amarillo. Ahorita se... Se le quita todo eso fuerte y queda nada más un tono muy bonito, amigos. Miren. Aquí me sobró la mitad del azúcar, nada más le puse la mitad. Y vamos así a no dejar de mover, amigos. Amigos, quiero aprovechar para darles las gracias a todos que vamos creciendo rápido. Muchas gracias. En este caso, a Eli Castillo, de Naranjos, Veracruz. A Soumaya Pera, que no nos abandona nunca. Astrid Guzmán, de Miami. Marta Barrientos, de Cleveland, Ohio. Gloria Enriquez, de Chihuahua, México. Darje Blanco Morales, de Cuba. Marcela Pérez, de Querétaro, México. Marielena Alvarado, de Zacatecas, México. Y Reina Fósil, de Tabasco, México. Muchísimas gracias, amigos. Miren cómo se está espesando ya. Y ven que ya no quedó el color tan fuerte del... De lo que le había puesto del color. Queda muy deliciosa, amigos, como relleno de su pastel. O como relleno de berlinesas. Ya ven que ya las hicimos. O como relleno de... Nos falta hacer los conos o canotillos, que le llamamos acá. Para sus empanadas quedarían riquísimas. Pues vamos a seguir. Amigos, miren, en este punto le tengo muy bajito. No sé si alcancen a notar, miren. Ahí ya le subí poquito. Pero le tengo en lo mero bajito. Miren, ya cómo va. Así le vamos a apagar. Y ya nada más le vamos a estar moviendo. Cuando ya tiene esta consistencia, ya nada más le vamos a estar moviendo. Miren ahí cómo se le ven los trocitos de... De este mango. Qué rico se ve. Y sabe riquísimo, amigos. Porque la verdad, el sobre sí le aporta mucho sabor. Pero si ustedes no quieren tener sabor artificial, pueden hacerlo así nada más. Pero sí nos ayuda mucho. Entonces le voy a apagar. Y ya nada más le voy a seguir moviendo hasta que se enfríe. Espero que lo hagan, amigos. Y me digan cómo les quedó este relleno de mango. Una crema pastelera o relleno de mango.